Hola a todos, bienvenidos a Mondo Aparti. Hemos llegado a los 50.000 suscriptores. Muchas, muchas gracias a todos. Y un poquito para celebrarlo, hoy voy a hacer un tag. El 50 cosas sobre mí. Sí, es el mismo. El que ha hecho todo Dios, pues yo lo voy a hacer ahora. Así que nada, empecemos. Soy chilena. Sí, nací en Chile, en Santiago de Chile, aunque llevo viviendo aquí en España 8 años, me parece 8, 8 años y medio. Me encanta el patinaje sobre hielo. Me encanta verlo, me encanta ya sea baile en patines, danza, todo, todo. Cuando dan todo esto en las Olimpiadas de Invierno, me encanta verlo. Mis favoritos, el español, Javier Fernández. Y una de mis favoritas en cuanto a chicas es Junaki. Me encantan. Me gustan muchísimo los Beatles. Me encanta. Es mi banda favorita, los escucho muchísimo. Tengo incluso el juego de rock band de los Beatles y a veces me creo o la bajista o la baterista o a veces simplemente canto. Me encantan. Mi disco favorito es el álbum Blanco, así que para los que les guste los Beatles, pues ya sabéis cuál es mi música favorita de ellos. Me encanta mucho leer. A pesar de que no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero cada vez que puedo, leo. Tengo libros incluso en el móvil. Cuando salgo por ahí, en vez de llevarme un libro, me llevo el móvil y sigo leyendo. Ahora, me cuesta un poco terminar de leer los libros porque como os dije, tengo poco tiempo para leer. Y más encima ahora estoy leyendo un libro, que son cada libro así, cada libro, que es la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y ahora voy en el tercero. He perdido la cuenta de cuántas veces he visto El Señor de los Anillos. Dentro de la saga de fantasías y cosas así como súper épicas, es mi saga favorita. Mis series de televisión favoritas son Sherlock y Doctor Who, ambas de la BBC. Me gusta muchísimo más el universo de Star Trek que el universo de Star Wars. A pesar de que ambos me parecen muy interesantes, siempre me ha parecido que tiene mucho más fondo el de Star Trek y me parece, además, mucho más científico. Así que nada, larga y próspera vida. Cuando yo nací, mi papá me quería llamar Bernardita o Margarita, pero al final mi mamá me puso el nombre que ella quiso ponerme y me puso Claudia. Me gustan muchísimo los videojuegos. Ahora, por cosas de tiempo quizá no los juego tanto, pero en su tiempo me jugué toda la saga de The Legend of Zelda y me jugué todos los Tomb Raider. Incluso ahora, cuando sale un Tomb Raider nuevo o un Zelda nuevo, también los juego. El color que menos me gusta es el amarillo. En mi armario no hay nada de ropa amarilla. Nada. Sin embargo, cuando hago manualidades o scrap o así, sí que lo uso. Me gustan muchísimo más los perros que los gatos. A pesar de que en mi casa, en Chile, siempre tuve perros y gatos. Pero siempre he tenido la sensación de que los perros son como más amistosos y los gatos son más ariscos. Me encanta la ciudad donde vivo. Podría decir que Coruña es la ciudad más bonita del mundo. El nombre de Mundo Aparti surgió por un juego de palabras de Mundo Aparte cuando estábamos realizando un proyecto de empresa ficticio para un trabajo en el instituto. Me encanta la naturaleza. Lo mismo una caminata por la orilla de la playa como una caminata por un sendero en una montaña o en un río. Me encanta, me encanta. Yo me perdería en la naturaleza. Tengo muy pocos amigos de la vida, por así decirlo. Yo los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos y nada. Pero son de estos amigos que los llevas en el corazón, que siempre se acuerdan de ti, que tú te acuerdas de ellos. Y que a pesar de la distancia, porque la mayoría está en Chile, pues a pesar de la distancia siempre están ahí y los sientes cerca. De esos amigos, amigos de la vida. Me dan mucho miedo los payasos. Son horribles. El que diga lo contrario es que no sé qué tienen en la cabeza. Son unas cosas tan horripilantes que si yo me topo con uno de esos seguramente o me escapo corriendo o le doy un palo en la cabeza. Pero, ojo, horribles. Desde siempre mis clases favoritas en el colegio, cuando yo estaba estudiando en el colegio, eran artes plásticas y técnicas manuales. Así que ya podéis adivinar por qué terminé abriendo un canal de manualidades. Entré en la universidad a estudiar química ambiental. Y a pesar de estar estudiando algo que era netamente científico, durante mi carrera hice un semestre de telares. Las manualidades siempre han estado presentes en mi vida y cuando pude hacer una asignatura optativa, pues os cogí las manualidades. Así que hice telares. Muchas de las manualidades que he realizado en este canal, las aprendí a hacer cuando estaba en el colegio. En esas mismas asignaturas que os dije antes de técnicas manuales y artes plásticas, pues ahí. Así, llevo casi 9 años viviendo en España y siento que conozco más lugares de España, más ciudades de España, que ciudades de Chile. Quizá porque cuando era joven tampoco tenía ese poder adquisitivo para poder ir donde me diese la gana. Sobre todo porque Chile es un país tan largo que fueras donde fueras tardabas muchas horas en llegar a tu destino. Mi color favorito es el verde, aunque también el morado. Mi estilo favorito en las manualidades es el steam pack. Me gusta mucho ese rollo retrofuturista, vintage, un poco época victoriana. Me encanta. Una de las cosas que he hecho de menos de Chile es la comida. Todo lo que es la gastronomía chilena es muy rica. A mí me gusta mucho, a pesar de que la gallega no tiene nada que envidiarle, pero sí que se echan de menos muchos sabores que aquí no se utilizan. Cuando era pequeña, jugando, atropellé a una niña andando en bicicleta. Tenía yo unos amigos muy malvados que me decían de que yo era muy mala por esto de atropellar a la niña. Y mucho tiempo anduve con ese miedo de que había atropellado a alguien y que me iban a demandar y que me iba a llevar la policía y todo eso. Pero claro, son invenciones de los niños grandes que le hacen bullying a los niños pequeños. Me encanta escuchar música. Cuando no estoy haciendo algo que requiera mucho de mi atención, me pongo a hacer manualidades, pongo la música de fondo y me pierdo. Mucha de la música que yo escucho es música de los 60. 60, 70, 80. Bueno, y la música que ahora le dicen música de antaño, de los 90, también la escucho. No me gustan los relojes de pulsera. De hecho, nunca llevo relojes. ¿Por qué? Porque me dan alergia en esta parte de aquí, todos los metales, y la verdad es que como me pica, me los quito. Y cuando me los quito, los pierdo. Entonces casi mejor que ya ni los uso. Me gustan mucho los juegos de rol. De hecho, aquí os voy a dejar el canal de Tierras de Rol, que lo hago junto con mi marido, porque la verdad es que me gustan mucho, y los he jugado tanto en mesa como online. Uno de mis placeres culpables son los helados. Me encantan, da igual el sabor, me gustan todos. Es que son tan ricos. Mi actor favorito actualmente es Benedict Cumberbatch. Quizá por eso también soy tan aficionada a Sherlock, por eso también me gustó muchísimo Doctor Extraño, pero es que siento que es un actor tan versátil, y es tan profesional, y es tan guapo. En fin, Benedict Cumberbatch forever. Cuando era joven, mi papá me enseñó a utilizar todas las herramientas de madera, incluso me enseñó a diseñar mis propios muebles. De aquella me diseñé un armario, un armario más grande que este que tengo aquí, y también diseñé un baúl. Y de hecho, ese mismo conocimiento que aprendí cuando era adolescente haciendo muebles, lo he utilizado también para hacer mis propias cajas, mis propios álbumes, y mi propio material. Soy alérgica a un montón de cosas, entre ellas la primavera, con su sol, con su polvo, con su polen, y con todas sus flores varias, y a los gatos también. No soy muy fan del chocolate. La verdad es que si a mí me ofrecen algo salado y chocolate, yo voy a escoger ese algo salado, porque me gusta muchísimo más. Se me rompen mucho las uñas. De hecho, podéis ver en los vídeos que a veces las tengo largas, me duran dos días, y al día siguiente ya me aparecen cortas, y es que se me rompen. Es como si tuviese las uñas de papel. Se me rompen solas. Me gusta mucho ver documentales. Cuando estoy aburrida y no tengo nada que hacer, me pongo a ver documentales de cualquier cosa. La verdad es que toda la información es interesante, y es bueno tener conocimiento de todo lo que ocurre en el mundo. Mi actriz favorita es Julia Robert. Hubo un momento en que me vi casi todas las películas que habían por ahí, pero una de mis favoritas es la mexicana. Hace un personaje que es adorablemente insoportable. Cuando era niña tuve muchas muñecas, a pesar de que nunca me gustaron mucho. Pero la que sí recuerdo con mucho cariño es una muñeca que yo le puse chasca chasca, que tenía los pelos así, hacia arriba. De hecho, tenía como dos moños aquí, y yo la llevaba de esos moños. De hecho, tenía un peinado punk súper original hecho por mí. Me asusto súper fácil. O sea, yo puedo ver una película de terror y siempre me voy a asustar, a pesar de que lo vea venir, me asusto igual. Cuando estoy concentrada y alguien me viene por detrás a hablar y me desconcentra, doy tremendos botes. Incluso los vídeos de YouTube que a veces tienen algún screamer o gente que juega vídeos de terror y se asustan, pues yo también me asusto. Los vivo con mucha intensidad. De joven vi muchas series de anime. Una de las cosas que más me gustaron fue Kobo Bebop, que es una serie un poco retrofuturista, que es muy, muy buena. La recomiendo si es que no la habéis visto. Y yo, de aquella adolescente, estaba súper enamorada de Spy Spiegel. Pero enamorada. ¿Quién puede estar enamorado de un dibujo animado? Pues yo. Siempre me gustaron mucho más los juegos de chicos que los juegos de chicas. A mí los juegos de chicas siempre me parecieron súper aburridos y a mí no me gustaban. Y tampoco me gustaba que la gente adulta me dijese que no podía jugar a los juegos de chicos. Y quizá por eso, y mi personalidad un poco rebelde, los jugaba igualmente, a pesar de que me dijesen que era marimacha por jugarlos. Me da igual. Eran más entretenidos. ¿Por qué no puedes jugar a lo que quieres jugar, simplemente? Tenía 5 años cuando viví mi primer terremoto en Chile. Uno de los terremotos más grandes que ha habido en Chile, a pesar de que no el primero. Y yo no entendía cómo las niñas dejaban sus bicicletas en la calle y salían corriendo y llorando, porque para mí todo era tan novedoso y no me causaba susto. Ahora ya sé que 9 de cada 10 catástrofes prefieren Chile. Y como Chile es un país de terremotos, pues uno más o menos se va acostumbrando a la idea. Me he roto solo un hueso en toda mi vida, y fue el troquiter, que es un hueso que está más o menos aquí. Y estuve mucho tiempo sin saber qué era el troquiter y dónde estaba, que de hecho está más o menos aquí. Soy zurda, desde siempre. Pero con esto de que hay algunas herramientas que no están adaptadas para los zurdos, pues al final he aprendido a usar las dos manos. Y la verdad es que cuando estuve con este vaso roto, tampoco me costó mucho adaptarme a usar esta mano. Hace unos años estuve practicando tiro con arco y la verdad es que se me daba bastante bien. Era capaz de, a unos 50 metros, pues darle con la flecha a una tapa de Coca-Cola roja que era de este porte y la rompía. Así que como era buena, pues me intentaron llevar a una competición. Lo que pasa es que en ese tiempo me caí, me rompí el brazo y ya me fue muy difícil recuperar el hábito de tirar con arco y luego pues dejé de ir y así llevo que no he vuelto. Me fascina Adele. Es una de mis cantantes favoritas. Me encanta toda la pasión con la que canta. Yo escucho una canción de Adele y la verdad es que son de estas canciones que te llegan al corazón. Y lo cierto es que tengo todos sus discos, pero aún así la escucho siempre o por su canal de YouTube o por Spotify. No me gustan los bolsos ni las carteras. Si puedo, me meto todo en el bolsillo. Yo cuando salgo, si salgo con bolsillos, en un bolsillo seguramente llevo el móvil, llevo pañuelos y en el otro llevo mi cartera de las monedas y todo eso y trato de llevar lo menos posible para que me estorbe también lo menos posible. Disfruto mucho viendo series como Bit Van Theory y sobre todo esas cosas de la vida cotidiana mezcladas con cosas frikis y mezcladas con cosas científicas me encantan. Aunque debo reconocer que no todas las cosas científicas las entiendo a pesar de haber estudiado ciencias. Me dan mucho miedo las arañas, pero soy de las personas que son capaces de reaccionar, matarlas antes de entrar en pánico. Dentro de las frutas, las fresas son mis frutas favoritas y hubo un tiempo en que mi fruta favorita o mi combinación favorita eran las fresas con nata pero ahora no puedo tomar nata porque me sientan fatal así que ahora solamente como fresas. Cuando era pequeña el perro que había en mi casa me mordió la mano. Yo era una niña pequeña tendría unos 5 años y la perra me atravesó todo lo que es la muñeca de lado a lado. De hecho aquí todavía tengo la cicatriz de la mordida. Y por último, me hace muy feliz que a vosotros os guste lo que hago sobre todo porque lo que hago me encanta. Entonces que a vosotros os encante es como el círculo perfecto. Yo lo hago porque me gusta y vosotros lo veis porque también os gusta y eso me hace inmensamente feliz. Y eso ha sido todo. Si queréis podéis dejarme abajo en los comentarios algo en lo que quizá habremos coincidido dentro de estas 50 cosas o si no podéis dejarme algo de ti que también me gustaría saber algo de vosotros y así nos conocemos mutuamente. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete aquí si aún no lo has hecho y aquí te voy a dejar un vídeo que quizá no hayáis visto. Y también si queréis que haga otro tag cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores me lo dejáis abajo y también me decís qué os gustaría que hiciera. Y nada, nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo. Un besote. Chao, chao.